¿Cómo se llama este agolo? Lebede Lebede Está atardeciendo Hay niños allá jugando Y acá están los niños de Lebede Este es el caspa Este es el caspa ¿Verdad? Este es el casco ¿Verdad? Este es el casco ¿Verdad? Estos son los carritos ¡Cáritas! ¿Verdad? ¿Y tú dónde le has lanzado? Trenes Trenes ¡Ale en el acero! 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 ¡Muy bien! ¡Pa! ¡Ale en el acero! ¡Ale en el acero! Ale en el acero ¡Ale en el acero! ¡Insecrita que pellizcan los palos! ¡Suscríbete al canal! La laguna, esto es un lago, yo no sé cómo se llama este lago, cerca a Fokuri, que significa fuegos, vemos un gallinazo espléndido, esto está pues de postal, véala, abriendo primera escena, el pájaro perdido, el sol fantástico. Allá está el puente, un carro, los cultivos hermosos, allá vemos al fondo. Son unas... Paso el Dacia, esa es la machina, el carro popular de Rumanía, este es el carro que me trae hasta acá. El tradicional de Womatis. Y bueno, esto es lo que hay. Componiendo, haciendo canciones, hoy la musa, hoy la musa, hoy la musa no estaba tan musa. Está muy bonita la cosa aquí. Bueno, y el cielo, ¿para qué les digo mentiras? Es súper bonito también. Bueno, esto está espectacular, ¿para qué les digo? Y el carro está espectacular. Recuerden siempre, sonreír. Vemos una flor. Bueno, amigas y amigos, esta es la casa donde grabamos gran parte de los temas. Este es el Sat, Fokuri, Vinegu, en una parte. Este es el Matizu. Y estamos grabando aquí desde las 6 de la mañana. Ahí está el señor Petre. Y vemos cómo está cargado el Matizu. Tiene hasta las nalgas. La gran pluma blanca. Y esta es la casa donde estuvimos grabando. Maticas, planticas, pajaritos, la reserva para el frío. Leña cuando es nieve. Las gallinas. ¡Saluden, niñas! Allá, más maticas. Más matas, agua para rociar las matas. Aquí es el jardín. Ahí están los tomates, galos. Se vienen los tomates. El pepino. Sonas, quitaron el pepino. Bueno, matas. Más matas. Este es el jardín. El jardín. Ta, ta, ta. Peras. Manzanos. Aquí está el señor Petre. Que es el dueño de la casa. Fue con un video con tu mamá. No. O sea, le haré un de Amstad y Ash en Focus. Él les gustó. La máquina. La cajita de ritmos. Esa es la hija de Gustavo. Esa es la hija de Gustavo. Chicos. Con tus ángeles que viene aquí. Ya la necesito. Y el balcón sí es exacto, Fabián. ¿Por ti? Y el balcón sí es exacto. Exacto. Jesús. No, no. No, no. No, no. No. Espere. Ya la filmé para que le mande saludos a la... Una de mis amigas a esta hermana. Ella es la señora Elena. Yo filmé, hago un videoclip para mi mamá Sí, estoy escribiendo mi mamá Para mí, ven Afle, ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado? ¡Dá! 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 ¡Qué arco! Ahí está la gente del pueblo Este es un campesino, ah no, este es Gustavo Esto es de la civilización Puta, nosotros dos aquí vamos para hacer una mosca en leche, güey Mami, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Sin saber qué Puta, qué cara de sueño, güey Bueno, ahora vamos a filmar la chibola de él La chibola de Gustavo, güey Aquí fue el lugar de la inspiración de Gustavo El maestro Gustavovski Sergey Gustavovski Y esta la china Uite como me dorme Nena Está dormido, güey Bueno, no fuimos ¿Vamos listos? Sí No, sí Sí No, 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 no Ya están 시청ados ¿Dónde están los deficientes? Siempre en casa, ¿no? Sí Ella es la señora Elena, mami Igual que usted tiene problemas con el aseo y el orden Así que Ella es la mamá de la esposa de Gustavo De Deli Aquí tenemos una flor Les voy a explicar Esta es una flor normal, flaca Pero esta salieron siete de un solo mangazo Así que eso es una maravilla Una maravilla botánica Miren esa rosa que está allá Ah no, ese es Gustavo Las flores de la señora Elena Esta es una flor selvática Vaya Y estas son las otras florecitas Bueno, nos fuimos yendo Muchas gracias Muchas gracias por todo Vienen las lágrimas Y en momento Acá hay un momento Momento de florec Miren esa frente tan pequeñita que tengo Amo fronte frumoasa shimare ¡Cinadina! ¡Cinadina! Y el BG Gracias.